Luego de los rumores de que han sido escogidos como candidatos a la Icaidía Municipal y senador por la provincia de Duarte, respectivamente por el Partido Revolucionario Moderno, Olmedo Cava Romano y Franklin Romero, actuales diputados. Romero aclaró este martes cuál fue la decisión que se tomó tras una reunión con la dirigencia nacional del PRM que se realizó la noche del pasado viernes. Lo que se está creando es mucha incertidumbre entre la población con malas informaciones, comunicadores que están dando informaciones, creando rumores o dándole seguimiento a rumores de cosas que no son ciertas. Nosotros tenemos una ley de partido, la ley 3318, que viene a regular los partidos políticos y en eso es que la población debe concentrarse. Nosotros tenemos un cronograma en esa ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que es bien específico y su artículo 45 dice que junio 7 empiezan las reservas de candidaturas que en la ley se establece un 20% para cada partido y eso tiene que ver con los partidos que van a primarias, ya sean cerradas o primarias abiertas. Junio 22, que fue lo que sucedió el sábado pasado, pues los partidos que van a primarias, como ya dijimos, pues entonces comunican a la Junta Central Electoral las reservas de candidaturas, no de candidatos. Aquí no está especificado candidatura como el nombre del candidato. Se reserva a la Junta Central Electoral las candidaturas por provincia, por municipio, por distrito de candidaturas, valga la redundancia. Luego, el artículo 6.2 al 8.9 especifica que julio 7 inicia la pre-campaña interna de los partidos políticos. Aclaro, pre-campaña interna, nada en la calle. Estos son eventos que tienen que llevarse a cabo en lugares cerrados. Cero Nicolai, cero Bayas, cero publicidad de radio y televisión, solamente en lugares cerrados. Luego entonces tenemos que en agosto 22, el registro de las precandidaturas en la Junta Central Electoral. Ahí sí ya se dice quiénes son los candidatos que van a inscribirse en las primarias para luego, en octubre 6, según el artículo 29, el 29 al 40 de la ley de partidos, entonces es el día que se llevan a cabo las primarias, o sea, las elecciones internas de los partidos, el 6 de octubre. Luego tenemos que el 27 de octubre, los partidos que eligieron métodos distintos a las primarias, escogen sus candidatos.